Hola mi gente bella, soy la doctora Voz y este canal es para todos los apasionados por este instrumento maravilloso que es la voz. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible aprender a cantar o hacer cualquier cosa en solo minutos? ¿Le has dado clic a videos que prometen resultados en segundos? Si la respuesta es que sí, no pasa nada. Este video no es para avergonzarte ni juzgar a nadie, al contrario. Mi objetivo es que al final de este video tomes las riendas de tu voz y decidas qué camino tomar para realizar tu sueño de cantar bien. Así que, si estás listo, ¡vamos allá! Quiero hacer un ejercicio práctico contigo. ¿Cierra los ojos? Y piensa en alguna ocasión en la que hiciste algo por ti mismo de lo cual te sientes súper orgulloso. ¿Describe qué sentiste antes de lograrlo? Quiero que describas qué sentiste después de lograrlo. No te preocupes, no estoy loca. Este ejercicio lo vamos a usar más adelante en este video. Por mucho tiempo se pensaba que decirle a los hijos, eres espectacular, eres especial, eres el mejor, era lo necesario para crear hijos con resiliencia y alta autoestima. Se pensaba que la competencia era algo terrible y que todos los niños deberían recibir un número uno o un trofeíto. Una generación más tarde nos dimos cuenta que esto era un gran error. Un artículo publicado en la revista científica Child Development en 2003 demostró que los niños que recibieron elogios en función de su inteligencia o habilidades innatas en lugar de su esfuerzo tenían más probabilidades de evitar los desafíos y de rendirse ante la adversidad. Con esto hemos aprendido que la autoestima se gana, no se crea. Y sé que muchos de ustedes dicen que tiene que ver esto con el canto. Vamos a llegar ahí. Ahora, ¿cómo explica esto al canto? Qué bueno que todavía estás aquí. Los reality shows y los medios sociales nos han hecho creer que se puede lograr una carrera como chasquear los dedos de manera instantánea. Sin necesidad de trabajar o esforzarse, solo se tiene que ser talentoso y el mundo caerá a tus pies. Sin embargo, esta es una ilusión y una mentira y te voy a explicar por qué. Si deseas convertirte en un cantante excelente y tener una carrera duradera, necesitas desarrollar tu resiliencia y autoestima vocal a través de ganarte las cosas. La diferencia entre una persona con habilidades innatas y otra sin ellas radica en el interés temprano en desarrollar esa habilidad. Pero esto no significa que la primera, la persona con el talento innato, nunca haya enfrentado dificultades o haya fracasado. La ventaja de una persona talentosa naturalmente es que al empezar más temprano, su proceso de crecimiento no es visible para los demás y posiblemente para ellos mismos. Ahora, si empiezas más tarde, la tarea será más difícil, ya que tendrás un mayor nivel de conciencia de ti mismo y del esfuerzo que se requiere para ser exitoso. Pero en última instancia, todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo, ya sea que tengas talento natural o no, lo que implica caídas y levantadas constantes hasta que domines tus objetivos. El resultado de tu esfuerzo será muy parecido a la experiencia que acabamos de hacer en el ejercicio al principio de este video. Volvamos a ese ejercicio antes de lograrlo. Probablemente experimentaste frustración, confusión, coraje, miedo y duda. Sin embargo, decidiste seguir adelante. Lo que finalmente te trajo alegría, satisfacción, orgullo, seguridad, sentimientos completamente opuestos. Lo mismo aplica a cantar. Si estás aprendiendo a cantar, ya sea en línea o con un maestro, es normal experimentar este tipo de sentimientos negativos. Pero para aumentar tus posibilidades de éxito en estos espacios, debes considerar estas tres cosas importantes. No te limites a tomar información absoluta. Evita personas que te dicen, nunca debes hacer esto o siempre debes hacer aquello. El canto es muy anécdotal y aunque hemos avanzado mucho en la parte científica, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Por eso, mantén la mente abierta para aprender de otras personas y ten en cuenta que esa información puede que no sea correcta. El canto es un arte muy complejo y no existe una única manera de aprender, pues cada cantante procesa la información y siente las cosas de manera distinta. Y por último, evita los atajos. Debemos huir de las cosas que son demasiado buenas para ser verdad, porque en la mayoría de los casos son engañosas y pueden llevarnos a frustraciones. Ahora, aclaro que un video que promete algo en minutos o rápido o mágico no significa que no sea de valor, pero tienes que ir con las expectativas reales para que no te sientas que hay algo malo contigo porque la magia no funcionó. También debes tener estructura en tu práctica. En el mundo online, muchos estudiantes no siguen a un solo maestro, esa es la realidad, sino a varios maestros a la vez. Por eso, yo he creado el método o el sistema de las 5 R's, el cual puedes utilizar con cualquier ejercicio que hagas en línea para categorizar y organizar tus ejercicios. Este método incluye añadir ejercicios importantes como la relajación, la respiración, trabajar el registro, la resonancia y la práctica de repertorio. Si quieres descargar mi marca Libros con el orden exacto de las 5 R's, lo puedes hacer completamente gratis en la descripción abajo. Y por último, lo más importante es la conciencia kinestética. Si algo no se siente bien, no está bien. Tu voz te pertenece a ti y tu cuerpo te dará las señales. No importa si estás frente al vocal coach más respetado o el cantante más famoso del mundo, si lo que te está diciendo no te hace sentido o te resulta difícil de incorporar en tu cuerpo, con una actitud de agradecimiento, toma lo bueno y desecha lo malo. En resumen, ya sea que tengas talento natural o no, el camino para convertirse en un buen cantante es una tarea ardua, pero la recompensa valdrá la pena si eres paciente y persistente. En cuanto a la pregunta original, ¿se puede cantar bien en un minuto? Creo que la respuesta es evidente. Te invito a reflexionar y compartir tu opinión al respecto en los comentarios. Bueno, mi gente, espero que este video, como siempre, les sea de gran ayuda. Les envío un abrazo fuerte. No olviden de suscribirse, buscar su marca Libros completamente gratis y un besote. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.